Si de verdad algo te mueve por dentro, hazlo. No importa que lo que te mueva sea grande o pequeño. Si te mueve, ya es muy grande. Podrá parecer imposible, pero ¿quién te dice que no? Piensa que si lo que te mueve es ayudar a alguien, es importante. Y que si eso que te mueve es hacer un mundo mejor, o más habitable, o más sostenible, nunca será en vano. No lo hagas por el éxito o el reconocimiento. Hazlo por eso, porque te mueve. Porque si eso que te mueve, mueve a otra persona, y luego a otra, acabará moviendo a una sociedad entera. Porque al final somos ni más ni menos lo que nos mueve.